Buenas a todos. He vuelto a la vida, ya que llevo dos semanas enferma, pero la vida tiene que seguir adelante. Y por eso, en el vídeo de esta semana... ¡Ay, mirad qué ingenua es Lara del pasado! Pensando que este vídeo va a ser sobre rastrear, aislar y poner una cama de metal. No, no, va a ser sobre mucho, mucho más. Ya que esta semana ha sido la semana más rara de la camperización. Nos ha pasado de todo, hemos cometido error tras error. Así que como yo soy Lara del futuro editando el vídeo, os doy este mini spoiler. Que este vídeo cambia de rumbo completamente. Pero bueno, sigamos escuchando a Lara la inocente. Os vamos a mostrar un mejunje de cosas que han pasado en las últimas semanas. Entre que Smile se ha puesto a soldar y hacer la cama mientras yo me moría del dolor en el hospital. Y ahora que ya estoy medio recuperada y cansada de pasarme el día entero jugando a la Play, aunque ha sido muy divertido, he venido al terreno de nuevo para apoyo emocional. A ver si puedo hacer un poco de apoyo físico y trabajar también. Y ponernos a rastrelar y por fin aislar nuestro camioncito. Dentro vídeo, chicos. Pero antes de empezar a trabajar, vamos a mostraros de nuevo la cagada número 40 de esta camperización. Esto no me he dado cuenta hasta después de haber subido el último vídeo sobre el tema de las ventanas y las claraboyas, que lo tendréis por aquí, que gracias a vosotros me habéis informado de las cosas que hemos hecho mal. Y yo no era consciente, pero hay una forma correcta e incorrecta de posicionamiento para una ventana. Y cuando posicionas una ventana, supuestamente, la hoja exterior tiene que estar al lado más próximo de la cabina, para que cuando tú estás conduciendo y esté lloviendo, que el agua no se cuele entre medias. No lo sabíamos, ya está pegada. Así que no vamos a hacer nada. Es para informaros a vosotros y os hacemos el favor enseñando nuestros errores para que tú no la cagas tanta como nosotros. Ahora ya sí. Voy a investigar todo el trabajo que hizo Smile hace dos días. ¡Buah! Hay espacio de sobra, ¿eh? La idea es que aquí abajo estará mi armario. Aquí armario de Smile y sistema de electricidad y aquí a unos 30 centímetros se va a meter también el baño. Para que toda esta zona de aquí que veis va a ser el plato de ducha y el poti, que va a ser más o menos esto, unos 45 centímetros, que lo vamos a hacer nosotros casero. Esto es solo de punto de referencia. Y acabará más o menos aquí, a unos 30 centímetros metido. Por eso tengo piedras en los riñones, por eso en plan todo esto me está costando un poco. Aunque lleva dos semanas con antibióticos y bebiendo tres litros de agua, el doblarme me sigue costando. Pero sí, está muy bien, amor. ¿Y por qué os estoy enseñando todo esto? Es porque aprendiendo de nuestros errores camper de la furgoneta anterior, cuando hicimos un poti seco casero, cometimos el error de que la entrada y salida del cubo de mierda, básicamente, se accedía a ello por dentro de la ducha. ¿Y qué pasaba? Pues obviamente, ducha igual a agua igual a filtraciones y fugas. Hiciésemos lo que hiciésemos, el agua se metía por dentro. Y por eso hemos decidido cambiar el diseño y poner el acceso al poti seco desde afuera, para crear un espacio hermético y que no afecte a la ducha. Antes de ayer, Smile cortó la viga de metal en preparación para el hueco y hoy toca recortarlo. Y bueno, no pasa nada, aquí empieza problema número 2. Mientras Smile se puso a recortar el espacio de la fibra de vídeo que yo había delineado, de repente, para de funcionar la caladora. Y por supuesto, va a parar de funcionar la caladora a mitad del corte. No podría ser después, ¿no? Y por supuesto, cuando estás alquilando un terreno en medio de la nada, eso ya te atrasa una hora de tiempo. ¡Uhú! Tras me zampo... Esto es mirar, mirar, mirar. Mientras me zampo estos rollitos de canela caseros... ¡Mira qué monos! Os voy comentando. El caso, vamos a ir al trastero para ver si encontramos otra caladora. Smile piensa que tiene uno de su abuelo. Y para lo que son los listones, los rastreles del camión, vamos a hacer lo mismo que hicimos con la furgoneta, que fue usar lamas de cama reciclados. Un segundito, que lo traigo. Por un lado, son completamente gratis y la madera es una madera muy buena, suele ser contrachapado y mide más o menos unos 9 milímetros, que es una cantidad perfecta para no perder anchura en el camión. Así que me voy a poner por Wallapop a ver si encontramos a alguien que lo está dando gratis y vamos a darnos una vuelta por Castellón a ver si somos capaces de encontrar camas tiradas por el suelo. Y de paso, iremos a las tiendas de bricolaje para comprar lo que nos falta. A ver, vamos a ver. Espera a ver si me puedo sentar. Tema de aislamiento. Vamos a ser honestos. Hay mil tipos de aislamiento. Es importante que entendáis qué es el aislamiento, por qué son diferentes precios, diferentes calidades, bla, bla, bla. Al fin y al cabo, todo aislamiento hace lo mismo, que es aislar un espacio de temperaturas más fuertes o más frías. Que tú pongas Kiflex, que tú pongas lana de roca, que tú pongas poliuretano, poliespan, todos te van a aislar. Y un día en la montaña, a menos 5 grados, si tú no tienes calefacción dentro de tu vehículo, pongas lo que pongas, te gastes tus 50.000 euros en aislamiento, todos se enfriarán si no tienes una calefacción dentro. Solo que algunos, a lo mejor si tienen mejores calidades, pues tardarás más tiempo en enfriarse. Funciona exactamente igual que los termos estos para llevar el café. Algunos te dejan el café más calentito más tiempo y otros menos. Pero todos, llegado a un punto de tiempo, el café está a temperatura ambiental. Los diferentes tipos de aislamientos que hay, el que más usa todo el mundo, el más común, es el Kiflex. Que tienes ArmaFlex, OneFlex, bueno, que al fin y al cabo es un material de caucho. Lo bueno, pues que es muy fácil de utilizar, porque es autoadesivo y ahorras mucho tiempo. Lo malo, que es esto caro. Nosotros, para el camión, decidimos no hacerlo. Me parece usar Kiflex para un camión, no una pérdida de dinero, porque a ver, es buen material. Pero lo bueno de los camiones es que al ser rectos, al ser una caja, puedes usar materiales rígidos como el poliespan, el XP, SPS... Bueno, otros materiales que son mucho más económicos. Y en verdad, la rigidez del material y lo recto que es tu caja, va a ser mil veces más fácil de instalar. Y yo creo que poner un material rígido como esto, XP, ESP o como quieras llamarlo, ¿no? Este tipo de poliespan, que es poliestireno, que tienes extruido y expandido. Vas a tardar casi igual que poniendo el Kiflex. Yo creo que metiendo la presión y punto. Pero si tienes una furgoneta camper, obviamente usando lana de roca, geopanel... Tienes que usar material más flexible, ya que esto no puedes poner una furgoneta porque tiene demasiada curvatura. Y por eso el Kiflex viene fantástico para las furgonetas. Hay que hacer un mini disclaimer aquí, ¿vale? ¿Qué material vamos a usar nosotros? Nosotros vamos a usar este de aquí, que es poliespan, poliestireno expandido. Hay mucha controversia sobre este material, que tengo que ser honesta y solo nos dimos cuenta después de haberlo comprado. Dos euros el tablero, ¿eh? Que es baratísimo. Podemos devolverlo perfectamente si quisiésemos. ¿Y por qué todo el mundo se me está volviendo loco con el tema del poliespan este? Es porque es un material inflamable. Es decir, en comparación con otros tipos de aislamiento, supuestamente este material se prende al estar quemado, ¿no? Que no se apaga solo. Por lo que me he informado, el XPS, poliestireno extruido, no expandido, tiene mejores características en su comportamiento con una llama. Tengo que decir que mucha gente me ha metido un montón de miedo, en plan, Lara, pero que si pones eso en tu furgoneta, es que vas a salir, se va a prender todo. Es inflamable. Eso se derrite y es un combustible. Y claro, yo me he cagado del miedo. Y yo, ¿pero qué estamos haciendo? ¿Se va a poner nuestra furgoneta a arder? Pero luego lo pensé y dije, a ver, vamos a ver, no deja de ser un aislamiento. O sea, si existe en el universo como aislamiento, asumo que se pueda poner. Y si os digo la verdad, entre que ya lo hemos comprado, entre que es el material más barato que hay, entre que es el material más fácil de poner porque es un tablero rígido, si mi camión de 6 metros cuadrados, si se ponen llamas, mi cortina de plástico del baño, yo creo que va a quemar más rápido que el aislamiento que está dentro de la pared al cual no tienes acceso porque hay un tablero de madera y muebles encima. Asumo que el tener una cocina a gas de butano, hay una llama, dentro de un espacio cerrado, creo que eso es más propenso a crear un fuego. O para la peña que se mete calefacciones estacionarias chinas que no son homologables. La gente no se raya tanto por eso. O los que se meten chimeneas. Quiero hacer este disclaimer porque me doy cuenta que en verdad, poco a poco estoy creciendo en el mundo de redes y mucha gente se toma todo lo que digo al pie de la letra, vamos a rebobinar y acordarnos que nosotros no tenemos ni idea de lo que estamos haciendo, somos novatos totales a esto. No te estoy diciendo ni que hagas una cosa ni que hagas la otra, solo estoy avisándoos la información que yo sé de este producto, que supuestamente quema con más facilidad que otros de aislamiento. Así que si volviese para atrás y supiese esta información, pues sí, a lo mejor sí que hubiese pillado el más caro, que es el XPS. Pero ya que lo tengo aquí, en mi mente, no sé, es que en mi mente si el camión prende fuego, esto es más inflamable que el aislamiento, ¿no? O sea, no sé, ¿qué pensáis vosotros? O sea, la gente está como súper preocupada y metiendo mazo a miedo, ¿tienen razón? O sea, ¿debería preocuparme y no ponerlo? O ver que mucha gente sí que lo ha puesto, no ha pasado nada, si existe como aislamiento, pues será que se podrá utilizar y hay cosas más inflamables en una furgoneta. Poner lo que queráis, esto es lo que vamos a poner nosotros. Si volvéis a ver este vídeo dentro de tres años y yo estoy muerto y soy cenizas porque se me explotó el azurgo, pues entonces sabréis que no ponerlo. Pero de momento, nada, mini disclaimer. Tengo que admitir que instalar este aislamiento ha sido igual que satisfactorio como cuando pelas el plastiquito de un móvil nuevo o como cuando te pones unos calcetines recién lavados y están ahí súper calentitos. Es súper fácil de instalar. Lo cortas con un cúter, pim, pam, pum, no tuvimos ni qué pegarlo, se mete a presión. No se tarda nada y encima va a servir no sólo como aislamiento, sino que nosotros hemos elegido usar madera contrachapada de sólo 5 milímetros para las paredes por tema de pesos y por tema de precios y teníamos mucho miedo que el usar una madera tan fina se iba a hundir o iba a tener problemas. Pero como el aislamiento este es semirrígido, va a funcionar también como un soporte para la madera. Así que estamos encantadísimos. ¡Suscríbete al canal! Bueno, como podéis ver por mi cara estoy súper cansada, estoy muerta, aunque Ismael tiene ganas de seguir, yo me tengo que ir a casa. No está mal para un día en el que tienes una y media personas trabajando. Nos vemos mañana. Y por cierto, estar muy atentos ahora mismo a lo que llevo puesto, es decir, estoy medio desnuda porque hace 30 grados y hace un sol veraniego y estamos en mayo. Os lo juro, es que nunca es un momento aburrido en nuestras vidas. Estoy súper estresada, de repente, de la nada. O sea, hoy, esta mañana, estamos haciendo un día espectacular. O sea, mirad, por favor, la lluvia torrencial que está cayendo y acabamos de hacer el boquete para la pared de la puerta de registro que ni siquiera la habíamos tapado, o sea, no hemos tapado nada en plan, bueno, que va a llover, pero si es que hace 30 grados aquí en Castellón. Oh, Dios mío, oh, Dios mío, nuestra vida. Qué miedo tengo, qué miedo tengo. Voy a llamar ahora mismo a Sfail. Qué miedo tengo. O sea, hola, por favor, podéis ver mi cara ahora mismo, que no puedo ni mirar bien a la cámara por el sol amén que hace, pero me voy a poner las gafas que no veo nada. O sea, no estoy entendiendo nada de este cambio climático. Son las 9 de la mañana, me estoy asando del calor que hace unos 30 grados y ayer una lluvia torrencial como si estuviésemos en Tailandia. Por lo menos ha socado todo el suelo, ¿no? Así que yo qué sé, aquí un mini consejo camper, aunque Google ponga que va a hacer sol toda la semana y que es el principio del verano, no le hagáis ni caso. Especialmente en la comunidad valenciana es que te caen unas tormentas de repente y si estáis camperizando te jode todo. Está siendo un poco coñazo el tema de camperizar al exterior, pero bueno, no se le puede pedir peras al olmo. No nos vamos a quejar porque si quisiésemos camperizar dentro, hubiesemos pagado tres veces el precio, pero al ser unos rácanos estamos camperizando fuera. Así que nada, a empezar el día. ¡Ale, amor! ¡Vamos! Una vez secado el SicaFlex ya podemos probar la puerta. Para los que estáis mirando los portones o este tipo de puertecitas para sacar cosas, son 100 euros, me parecen carísimos, que lo hablé en el último vídeo. A veces, porque tenga la palabra camper asociado con ello, te cobran cuatro veces el precio. Yo no puedo entender cómo están cobrando 100 euros para un trozo de plástico. Así que se nos ocurrió usar las puertas de registro, ya que son planas, que hablamos con nuestra compañía de emulogación y nos dijeron que con tal de que no sobresaliese no habría problema, me parece un puntazo. Obviamente, la llave que tenemos es la llave esta de registro, que son universales, que esto va a ser para el poti, ¿me entiendes? O sea, la gente, si quiere robar mi cubo de heces, pues adelante, que cada loco con su tema. También había unos que eran más grandes, que podríais usar para vuestras bombonas de gas, para tener acceso a un garaje, una puerta un poco más grande, y salían entre 10 y 20 euros las puertas. Y obviamente, mucha gente nos lo comentó en el último vídeo, que lo que podríamos hacer también es añadirle el típico pestillo o cerrojo de hucha o de casillero, o el cerrojo con llave del buzón, que por 3 euros pones algo que no sea esto. Bueno, como somos un poco desastres y no hemos hecho la prueba de agua todavía, de las claraboyas y la ventana, vamos a hacerlo hoy antes de poner todo el aislamiento, porque si hay goteras, la vamos a cagar. En el mejor de los casos, se tendría que haber hecho antes de haber puesto el suelo, pero bueno, que perfectos nos somos y se nos olvida todo. Cuando tú le echas agua, es muy difícil ver por dentro si en verdad está cayendo agua o no. Si tú tienes una gotera mínima de un par de gotas, la madera del marco lo absorbe o a lo mejor es tan pequeño que ni te fijas. Y por eso se me ha ocurrido poner colorante de comida en el agua que vamos a echar, que así por lo menos, si dentro de unos días esa minigotera se absorbe por la madera, lo vamos a ver con mucha más facilidad. Uf, amor, la has echado muchísimo. Tío, amor, amor. No la has echado una gota, tienes que tener unas gotas. O sea, por favor. Tío, Smile, oh my God. Pues por lo menos se ve. Va a subir el mono Smile. O sea, yo no tengo ni idea cómo lo podéis hacer la gente. El camión mide 3 metros 20. No te caigas, eh, amor. Sí, qué miedo me da. Bueno, de momento las claraboyas tienen buena pinta. Ha tirado unos 6 litros de agua y bien. Como ya sabéis que las hemos instalado mal, voy a decirle a Smile que intenta meter agua de ángulo para ver si entra entre las hojas. Al tener este felpudito, yo creo que no va a pasar. Pero bueno, yo creo que eso tiene arreglo fácil. No vamos a desmontar la ventana. O sea, no nos compliquemos la vida, por favor. Antes le pongo un trocito de butilo. ¡Para, para, para! Sí que entra. Sí que entra. Sí, vale, fail. Así que sí, por eso hay que instalar la ventana de la otra dirección. Y otra cosa a tomar en cuenta es que las ventanas, por lo general, suelen tener unas rejillas para que el agua no se acumule en el marco, sino que tenga una escapatoria para poder salir de la ventana. Ya que hay un espacio entre hoja de cristal y la otra. Asumo que para las abatibles es distinto, pero las corredeas por lo menos son así. Las ventanas están hechas que tienen rejillas en ambos lados. ¿Para qué? Para que la misma ventana universal puedas girarla y usarla en una dirección o la otra. Tú tira. Así, en plan, como si estás cabreado conmigo ahí, en plan... En plan... Espera, 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 espera. Tío, ¿me está dando un miedo esto? A ver, no veo nada, pero es que es mucho agua. Nada, ¿no? No, no. Ay, no. Hay agua. Hay agua. Hay agua. Es por la rejilla, claro. Vale, hemos visto el problema. Pero en verdad tiene muy fácil solución. Ya me la habían comentado varias personas que tienen ventanas parecidas a estas. Como había dicho antes, las ventanas, al ser universales, tienen rejillas en ambos lados. Oye, ¿qué c***? Que me tira agua mientras hablo. ¿Vais sopes? Bueno, da igual. Esto tiene muy fácil solución. Hay rejillas tanto abajo como arriba, pero tú la rejilla que quieres es la de abajo, que es la evacuación de la lluvia. Y las de arriba son inútiles, ¿no? Y por eso, por este lado de aquí, entra un pelín de agua por la rejilla de arriba. Así que nada, eso lo voy a rellenar con Sicaflex, voy a tapar esa rejilla y punto. Por el resto, lo que son las uniones, yo no veo nada. Y bueno, mientras Maíl se pone a soldar, como no es nada bueno tener la luz de la soldadora en la cara, pues nada, me voy a poner aquí a editar el vídeo de la semana siguiente. Tengo un atraso de edición que normalmente grabamos y editamos un par de semanas de cuando subimos el vídeo, pero ahora vamos al día. Y de paso a ponerme morena, ¿no? Porque como hace tanto sol... Y bueno, aunque nosotros pensábamos que esto iba a ser la semana del multitask y de hacer un montón de cosas a la vez, se está convirtiendo en la semana máxima de los errores. Pues ya que ha habido lluvias torrenciales, que si hemos instalado al revés la ventana, que si me he puesto enferma, que si llevo casi tres semanas de baja, que si tengo piedras en los riñones, que ahora me veis muy feliz porque estoy hasta las trancas de Nantium. Pues ya que estamos, vamos a añadirle a la lista, ¿no os parece? El día que yo no estuve trabajando, que estuvo Smile soldando la cama y también recortando este barrote de aquí para poder instalar la puerta de registro, pasó una cosa muy fuerte. Pero de esto en plan rollo de película de terror. Smile estaba tan tranquilo, tititiririrí, recortando los barrotes y de repente sale un pus negro en plan como de un tentáculo aquí, de una sepia o algo, en plan... Obviamente Smile en pánico absoluto, no sabía ni lo que era, estaba todo por todas partes, tuvo que levantar el suelo porque había pus negro básicamente por todo el suelo y el aislamiento. Y esto fue, el camión cuando lo compramos, pues tenía unas fugas en la parte de arriba, las cuales arreglamos. Pero ¿qué pasa? Que los camiones están hechos de barrotes de metal con una capa de fibra de vidrio en la parte de exterior. Y claro, ¿estos barrotes de metal qué son? Los barrotes son huecos. Y si el barrote es hueco y tú tienes una escapada o una fuga de agua, aunque tú cierres la filtración, cabe la posibilidad de que tengas agua dentro de los barrotes. O sea, en la vida hubiera pensado que dentro de estos barrotes habría agua. Solo lo sabemos porque Smile cortó uno para hacer la puerta. Entonces, ¿qué ha pasado? Pues nos hemos puesto a pensar y hemos dicho, ¡Buah, tío! Imagínate que hay agua acumulada en todos los barrotes. No lo sabemos. Y eso lo sabremos con el tiempo. O A, porque mágicamente se va a evaporar un litro de agua por barrote. O B, el agua después de mucho tiempo se va a empezar a comer el metal por dentro. Va a corrosionarlo. Imagínate de repente tener toda la camper hecha y tener una fuga de este agua sucia negra. Así que hemos decidido, después de pensarlo mucho, que vamos a taladrar un agujero en cada barrote para evacuar el posible agua que pueda tener. Yo no sé si tienen o no, pero creo que es mejor hacerla ahora que hacerlo después. Para que lo sepáis, que para los que tengáis camión... ¿Existe la posibilidad de que vuestro camión sangre negro? Desearnos suerte, chicos. No hay nada, ¿no? No hay nada. Después de taladrar dentro de cinco barrotes y no encontrar nada, estábamos súper optimistas. Pero esto es uno de estos casos en el que todo va empeorando minuto por minuto. ¡Oh, no, 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 no! Lo veis, ¿no? Ahí se ha visto la bota. Ay, que sale más Vale, voy a parar de grabar Tengo que... Espera, espera Tío, es que es de terror Película de terror No, no hay agua No, no hay agua No, no, no hay agua No, no hay agua No, no hay agua No hay agua Y bueno, tengo unos 40 minutos más de documental De yo gritando sorprendida cada vez que veo agua Y todo encharcado Pero bueno, no pasa nada Esperemos que os haya entretenido Menos mal que toda esta zona es la parte del capitone Y es todo fibra de vidrio Así que fácil de limpiar Y consejito camper para todos Comprobar que no haya agua dentro de las vigas del chasis de tu vehículo ¿Quién me lo iba a decir? Voy a hablar un poquito más sobre los materiales que le hemos elegido Ya sabéis que vamos a usar el poliespan este para el aislamiento Y luego, como es muy importante cubrir todos los listones ¿Por qué? Porque los listones son de metal Y si el metal toca otro material como la madera o cualquier de estas cosas Crea esa condensación por el cambio de temperatura Y por eso es importante cubrirlos también Normalmente la peña usa también Kayflex, Armaflex, bla, bla, bla De 3 milímetros de grosor y 5 de ancho Pero un rollo de Armaflex o caucho, como queréis llamarlo De 10 metros te salen unos 15 euros Que esto, que es otro aislamiento que encontramos en el Bricomarch En la zona de construcción para aislantes Y valía 30 metros 5 euros O sea, creo que una tercera o cuarta parte del precio del caucho Y lo bueno es que hemos tenido mucha suerte Y justamente el grosor de este aislamiento Es el grosor de las vigas que tenemos de metal El poliespan este, inflamable Porque ignífugo no es, siempre lo digo mal Ignífugo es que no se quema, ¿no? Es que no se quema Esto no es ignífugo Esto quema, esto prende Y bueno, no está mal, ¿no? Pal caos con el que hemos empezado esta mañana Yo creo que tendremos una tercera parte del aislamiento hecho Mañana yo creo que somos capaces de terminar el aislamiento El rastrelado creo que va a tardar un poquito más Pero bueno, que estoy cansada, que tengo que comer Que necesito una siesta Así que nada chicos, hasta mañana Bueno, como podéis ver con el solamen en la cara Son las 7 de la mañana Y ya estamos de camino al terreno Que claro, estamos ya en mayo Y es que a las 11 de la mañana Ya hacen casi 30 grados Y por eso procuramos intentar trabajar Las horas donde menos sol hace Y nos pasamos el día terminando Lo que no acabamos ayer Si os fijáis, nosotros hemos decidido Aislarlo entero Aunque va a haber zonas donde vamos a pasar algún cable Algún tubito corrugado O a lo mejor otro rastrel Entre que A Es mucho más fácil cortar un panel entero de poliespan de este Y no estar aquí recortando trocitos para pasar cosas B Es un material súper barato Entonces, si luego después estamos cortando La setita del ventilador del baño Pues el perder 20 centímetros cuadrados de espuma Me da igual Pero sí que sé que hay gente Que cuando están usando Kiflex Al ser un material que literalmente te cuesta Entre 15 y 20 euros el metro cuadrado Son muy particulares Y posicionan el Kiflex estratégicamente Solo en las zonas en las que va a ser utilizado Por aprovechar el material Esto es algo importante a tomar en cuenta Si estáis usando otro tipo de material Pero para este Lo que vais a tardar en delinear todo En hacerlo todo a medida Va a ser el doble Que poneros a recortar ahí un boquete Para el cable en cuestión Dentro de 3 meses El 80% del trabajo lo hizo Ismael Porque yo ya estaba muerta Sigo con un montón de dolor Y tenía que irme a casa Pero bueno, mirad En todo el día No hemos cometido ningún error ¡Uh! Primer día sin errores de la camperización Bueno, son las 8 y pico de la mañana Llevamos un par de horas editando Estamos ahora desayunando Y a punto de ir al terreno del camión A lo mejor pensáis que estoy loca, ¿vale? Pero todos los días por la mañana Miro mi orquídea Que está a punto de salir la flor Que en verdad Esta planta la tenemos Casi un año Nos la regaló mi tía Como regalo de inauguración del piso Que tenía flor Y de alguna forma mágica Un año después Sigue viva O sea Nunca he tenido nada Que se mantuviese viva O sea, todo lo mato Así que para esas personas Que matáis toda planta Las orquídeas No tienes que hacer nada La metes en la ducha Una vez cada dos semanas Le echas así un poquito de agua Para que piense que está ahí En plan en los trópicos Y mira Os voy a empezar a enseñar En plan todos los vídeos Todos los días El estado de la orquídea A ver si sale flor Llega así un mes, ¿eh? Así que bueno Nada Yo lo miro todos los días Y si os fijáis Mirad la cantidad La cantidad de madera que tenemos Que hemos ido acumulando Para usar como el rastrelado del camión Todos son lamas de cama Ya que aunque haciendo el cálculo matemático Íbamos a necesitar 8 camas en total Para conseguir todas las lamas necesarias Lo bueno de las lamas es que En general son de un grosor universal Todos miden entre 6 y 9 milímetros Es la anchura perfecta Pesa poco O sea Lo hicimos para el otro vehículo Y es que lo volvería a hacer Para todo vehículo que tenga Se lo diría a todo el mundo La cantidad de camas que encuentras Tiradas por el suelo Siempre hay un montón gratis en Wallapop ¿Por qué te vas a gastar 200 euros En listones de madera Cuando es que existen ya gratis en el mundo? Y estos los conseguimos Haciendo un trueque con una amiga En la que nosotros les ayudamos A subir su nuevo somier Y su nuevo colchón Por un primero sin ascensor A través del balcón Y a cambio Pues las lamas De sus camas antiguas Que ya no querían Y bueno Mientras Mayla estaba haciendo El tétix de todos los trozos de aislamiento Yo he estado sentada Porque sigo con bastante dolor Y no puedo hacer mucha cosa Estoy aquí de apoyo emocional Y para decirle todo lo que hace mal Bueno El 99% del día de hoy Lo ha hecho Esmael Aunque haya estado de baja dos semanas Sigo con un montón de dolor Y creo que no debería estar trabajando Pero bueno Es que soy muy impaciente Así que lo vamos a dejar para hoy Porque estoy como las embarazadas ¿Sabes? Todo el rato cogiéndome de la espalda Pero en verdad O sea Ha habido un avance impresionante O sea No tiene comparación con la furgoneta Tardamos casi un mes En aislar la furgoneta El camión a ser rectangular Es que no tiene comparación Es lo mejor que hemos hecho en nuestras vidas Lo único que queda Es terminar de rastrelar Lo cual hará Smael El solito Mañana Porque creo que Que ya es tiempo De que me De que me De de baja Otra vez Y efectivi wonder Yo no podía más Me quedé en casa Jugando a la play Viendo telebasura Que es mi cosa favorita Que hacer Y comiendo gominolas Mientras Smael Que bueno es Termino de rastrear el camión Y ojo Que casi cometemos otro error Pero no lo hicimos Porque somos inteligentes Una cosa Que creo que a muchas personas Se le olvidan Incluidos a nosotros Es que aparte de tener muy claro Donde vais a poner todo El baño Las paredes Etcétera Cuando estáis instalando Las paredes fijas del baño Si vais a tener un baño interior Por supuesto O si vais a tener una pared fija Para separar el comedor Yo que sé Cualquier pared Tú en la pared del baño Puedes poner O una pared lisa O sea un tablero gordo De centímetro y medio O puedes construir una pared Con listones de madera Y poner Como un sándwich Tableros en cada lado Para la pared Donde vas a pasar Las tuberías Tiene que ser de esta forma Ya que tiene que ser hueca Para poder poner el monomando Y las otras partes de la fontanería Pero ¿Qué pasa? Esa estructura de madera Vas a tener que taladrarla al techo Pero si tu techo No tiene Justo en esa posición Una viga de metal O un rastrel Pues no vas a poder taladrarlo Al poliespan Queridos Por eso es muy importante Acordaros De poner rastreles En las zonas Donde vas a necesitar Un punto de anclaje fuerte Y esto mismo pasa Para los muebles De ahí que ayer Delineamos las zonas Para que Smile Taladrase esos rastreles Hoy En la zona donde va a ir el paso En la zona donde va a ir la cocina Un rastrel Un rastrel a la altura de la cocina Un rastrel a la altura de los asientos Etcétera, etcétera Y también otro mini consejo Que no veo mucha gente mencionar Y me parece imprescindible que hagáis Antes De poneros a panelar las paredes Es decir Cuando el camión O furgoneta camper Está en este estado Tenéis que sacarle fotos Es muy importante que saquéis fotos A los rastreles Que saquéis fotos a las vigas Para que tengáis Un diagrama De donde tenéis todos vuestros puntos De anclaje Porque cuando tú pongas la pared Y dentro de un año digas Ay, yo quiero poner aquí una estantería Se me olvidó Pues si tú no sabes Dónde está ese rastrel Vas a estar convirtiendo Tu paredes en un quesito suizo Así que merece la pena Sacar fotos o vídeos En todo el proceso De vuestra camperización Bueno Que os estoy aburriendo Que este vídeo ya es muy largo Pero como estoy aquí en casa Enferma Sin hacer nada Pues me enrollo Como las persianas Espero que el vídeo os haya entretenido Ya sabéis Nos vemos el domingo que viene A las 6 de la tarde Adiós a todos Saludos Besos Bye Goodbye Goodbye